¿Estás bien? Muy bien, en un gran momento Estamos en un gran momento, seguimos en un gran momento de periodismo en internet seguimos en Infobae TV, está con nosotros Sebastián Galmarini ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Muy bien, muy bien, muy bien Está, digo, está bien porque es una semana, unos días donde el peronismo bonaerense está incandescente, está ahí en estado de ardor Buye Bueno, sí, ayer se cumplió, hoy se cumple un aniversario del triunfo de Perón en el 46 así que hay mucha movilización al respecto Así que contentos, contentos, ayer hicimos un festejo con varios sectores que pertenecemos al peronismo y que estamos acompañando la construcción y la solidificación del Frente Renovador así que contentísimo, sí ¿Dónde está el peronismo hoy? ¿En el Frente Renovador? ¿En el Quimperismo? Yo creo que el peronismo está en la gente, está en el sentir de los argentinos creo que es una marca indeleble que existe, que tiene mucha historia, que tiene valores arraigados en la comunidad y que en todo caso hay quienes mejor los representan y quienes no los representan directamente O sea, nadie se puede representar como el único peronismo O sea, no pueden... No, seguro Digo, porque hubo algo en Santa Teresita, ¿dónde fue que hubo un... Santa Teresita, el concla del PJ No, por eso yo les contaba, a ver, ayer un poco fue eso y hoy nos vamos a volver a encontrar No solamente para festejar, porque si no pareciera que vivimos de fiesta en fiesta No es para conmemorar únicamente, sino para reordenar de algún modo esos valores que a veces quedan en la nebulosa en función de declaraciones altisonantes de algunos o de otros Yo ayer pensaba, ¿no? Algunos de los que hoy andan con el peronómetro en la mano diciendo este es más peronista que este o aquel es menos peronista que el otro Fueron los que hace pocos años, enfrentando el mismo kirchnerismo hablaban de métanse la marchita no sé dónde u otros que hoy en declaraciones también en algunos medios planteaban que no sabían si nosotros éramos o no éramos peronismo No solamente muchos de nosotros somos autoridades partidarias de congresales nacionales hasta presidentes en sus distritos autoridades distritales y provinciales del partido sino que además muchos de esos dirigentes que andan con estas declaraciones y que están planteándose como los únicos dueños del peronismo y quienes tienen la posibilidad de medirnos la verdad es que dejan mucho que desear en sus administraciones locales y deberían estar más preocupados por resolver los problemas que en andar buscando el peronómetro con la paja ajena Ahora Garmarini, si ustedes realmente en sus distritos todos los distritos que antes eran K o de otro color político ahora son masistas, son los que presiden al PJ ¿Por qué en Masa dice que el PJ es algo vetusto? ¿Que perdió el contacto con la gente? Porque efectivamente el partido no se reunió durante muchos años efectivamente quienes tenían la responsabilidad entre ellos el gobernador Scioli de convocar al Consejo Nacional de convocar a las autoridades provinciales eran los que bloqueaban la posibilidad de que se debata hacia adentro del peronismo y en realidad que creo yo lo más importante de lo que nosotros llevamos ayer adelante y de lo que Sergio planteó en el acto de ayer y que creo que hoy vamos a volver a ratificar en Parque Norte que está relacionado con qué es ser peronista hoy y que nosotros creemos que en años no electorales el problema no está si hay un pacto si hay una reforma electoral si tal o cual va a ser o no va a ser candidato sino en efectivamente trasladar el peso institucional, político que todos nosotros tenemos por los cargos, por los lugares donde estamos y por el nivel de responsabilidad que tenemos en políticas públicas ¿Cuál es el límite de Masa? Nosotros estamos planteando eso ¿Cuál es el límite de Sergio, de Masa? ¿El kirchnerismo, el macrismo? No, yo creo que plantearlo en términos de límites es un problema en sí mismo creo que lo más importante que nosotros tenemos por delante es convocarlos pensando en que nosotros estamos impulsando una serie de políticas que creemos que son importantes para resolver problemas que existen Pero las políticas que se impulsan Inflación, inseguridad problemas de infraestructura Ahora estamos preocupados por el conflicto docente que evidentemente cuando nosotros dijimos adelante en la paritaria para no llegar a esta situación de bloqueo faltando algunos días para el uso de las clases y en lugar de discutir respecto de qué va a pasar con el problema un ataque de si vos sos o no sos peronista si vos sos o no formate parte de gobierno creo que eso no le importa a nadie creo que le importa resolver los problemas que efectivamente viven los ciudadanos de a pie que están preocupados porque el salario se lo come la inflación porque no puede salir de su casa porque está temeroso ¿Pero podrías hacer una alianza con el kirchnerismo, por ejemplo? Yo creo que si ellos se hablan tanto de nosotros y están tan preocupados porque como dijo ayer Sergio porque nos extrañan y nos necesitan pero lo tendrán que evaluar ellos ¿Pero cómo pueden hacer una alianza con el kirchnerismo? Se supone que son otra cosa ustedes ¿Una superación? ¿La renovación? No, yo lo que creo es que hay muchísima especulación en gran parte de la dirigencia política y que en realidad en todo caso lo que tenemos que esperar son tiempos creo que no hay buenos y malos lo que creo es que hay situaciones políticas complicadas que algunos sufren porque también además de los problemas que tienen que administrar tienen problemas en sus propias administraciones por falta de recursos porque la inflación también pega en los presupuestos provinciales y municipales creo que es mucho más complejo que poner buenos y malos más allá de que naturalmente todos evaluamos de dónde vienen y a dónde quieren ir ¿Crees posible, Garamari, la posibilidad de una interna entre Scioli y Massa? Yo creo que nada es ni tan posible ni tan imposible creo que lo más importante, insisto con esto y más en un año no electoral es que tengamos claro de qué lado están respecto a algunas políticas que nosotros creemos son importantes impulsar creo que el problema que tiene el gobernador es que después de muchos años de entrega del gobierno provincial de entrega de recursos de entrega de herramientas políticas institucionales al gobierno nacional hoy nos quiere hacer creer que con alguna foto o algún gesto él no acompaña esas políticas y nosotros creemos que hay decisiones que hay que tomar en materia de educación adelantar las paritarias y resolver el problema docente en materia de infraestructura ni hablar cuando le entregaron la posibilidad de llevar adelante obras de infraestructura básica importantes en la provincia lo delegaron en la nación y eliminaron recursos provinciales destinados a esta materia naturalmente empezás a tener también problemas políticos que nos los quieren trasladar a nosotros ¿por qué a la gestión de Dain Seori no se le, como se dice el efecto Teflon no se le pega nada? cuando uno ve las encuestas en inseguridad gran parte, o sea la gran parte de responsabilidad la tiene el gobierno nacional en educación la gran parte el problema tiene el gobierno nacional en economía la gran parte a Dain Seori no se desgasta ¿cómo se puede combatir contra eso? el amiento yo creo que hay varias razones creo que no hay una sola una es una explicación que nosotros planteamos durante la campaña que es dejar de publicitar tanto la gestión y de invertir tanto en recursos comunicacionales de todo tipo y la otra es no hacerse responsable nunca de los problemas si a vos cada vez que te dicen vos tenés este, este y este problema vos decís yo no tengo nada que ver esto es problema de él esto es problema de él esto es problema siempre están pensando que los problemas son ajenos del mismo modo que lo hace el gobierno nacional pienso que en ese sentido Seoli es un gran representante del kirchnerismo en la provincia ¿y por qué el seolismo se corre? usa el naranja ¿por qué se corre el kirchnerismo? bueno porque creo que es parte de lo que es el gobierno provincial es la manera de gestualizar que no son lo que efectivamente son es sencillamente eso es tomar distancia para esperar el momento y especular con tiempo respecto a la situación electoral en el futuro ¿te imaginas un balotage entre Masa y Seoli en 2015? no porque creo que ganamos primera vuelta ¿sí? están envalentonados ¿están? estamos estamos convencidos que primero la figura aluvional de Sergio es llamativo como proceso político y segundo porque creo que en la medida en que la gente empiece a valorar y a acercarse al escenario electoral va a empezar a tomar posición respecto de para que ganen en primera vuelta tienen que sacar más del 45% de los votos 40 y diferencia de 10 sí 40 y diferencia de 10 tenés razón eso es casi imposible con la polarización que hay en la sociedad con Nune jugando con Macri jugando con Viner jugando pero falta mucho es una pregunta que cada vez tiempo pero te malentonaste también ganamos en primera vuelta con el escenario de hoy es muy difícil es más que un deseo es un deseo hoy es una foto habría que ver la película y hacer una foto hoy ganarían en primera vuelta si hubiera elecciones hoy es probable es probable creo que muchos de los que dicen que son candidatos no terminan siendo entonces quizás cuando hace una lectura y ponés mucho nada no me gustaría dar nombres uno hace hace mucha hace mucha laraca de la posibilidad de estar en una primaria o en una elección por dentro por fuera de una estructura partidaria creo que en eso la gente es muy inteligente y en el fondo sabe elegir y sabe leer y me parece que en ese escenario es donde Sergio tiene muchísima ventaja teniendo en cuenta en el senado de la provincia de Buenos Aires el lugar en el que te ha tocado desembarcar luego de las elecciones ahí está realmente la pelea el primer episodio de la pelea del seolismo contra el seolismo kirchnerismo contra el frente renovador se está dando la posibilidad de que Sergio Berni vuelva al senado que tiene pedido licencia para tener la mayoría ¿cómo está toda esa discusión? al principio sería muy grave para la institucionalidad en otro país que quien está al frente de una de las mayores problemáticas que tenemos en estos días que es la seguridad solo por especulación electoral o política baje a un cargo y además bloquee la posibilidad de que vuelva a asumir quien naturalmente es su suplente y por el otro lado la verdad que muy contento porque la figura de Fabio Sorchilli quien ha tomado esta decisión valiente de pasarse a nuestro bloque no solamente es un gran dirigente por el reconocimiento por su tradición política y familiar en su pueblo y el volumen que nos va a dar en la segunda sección sino además porque muestra enormes convicciones una persona que podría poner en juego su propio espacio institucional por dar un salto político y ahí te quiero hacer una pregunta con Sorchini que es un es un por ejemplo un senador que cuando Granados pasa al frente renovador la cataloga ese pase como nefasto crea un proyecto para multar para la posibilidad de que se multen a los senadores que se cambian de lugar o de bando de acuerdo el borocotazo digamos y ahora va y pega el salto yo creo que también eso está relacionado con las situaciones políticas a eso me refiero creo que hay mucho vinculado a la oportunidad y al convencimiento de que inicia un nuevo ciclo muchos y ayer un poco esto lo charlamos en este plenario de la agrupación Perón Vive en la provincia de Buenos Aires junto a otro dirigente de otras expresiones políticas que muchos durante el proceso previo al lanzamiento de Sergio el año pasado dudaban sobre la posibilidad de que Sergio encabece el proceso que estamos hoy viviendo y además tenían ciertas dudas de poner en riesgo su propia gobernabilidad sus espacios ejecutivos legislativos en los consejos liberantes y creo que eso es natural porque no hay que olvidarse que la política la hacen seres humanos y también ponen en juego otro tipo de vinculaciones con lo cual a mí eso me llama más a decir que las personas que vos tenías al lado y que están preocupados por lo que hiciste o dejaste de hacer deberían estar más pensando en lo que viene y no en lo que pasó me da esa sensación que va más con la bajeza de quienes publicitaron eso que con el problema en sí mismo ¿va a tener éxito la doble firma? ¿están pensando en eso de instaurar la doble firma a través del Senado? bueno en principio tenemos que empezar el año legislativo en algunos días y a partir de lo que se hace la doble firma es un sistema de hoy por hoy cualquier gasto que se hace en el Senado estamos hablando de una caja de mil millones de pesos la única firma que está autorizada es el propio Mariotto e incluso con gastos que quiere hacer la oposición entonces lo que quiere instaurar es una gastos dentro del Senado que es el Senado para obras pero incluso para contratar su contrato para asesores para creación de una comisión quiere encargar una investigación de determinada el gasto lo tiene que aprobar de la propia manera entonces lo que se quiere instaurar es una doble firma para que ya sea como el líder de la primer minoría o el líder de la primera mayoría puedan tener firma autorizada eso es un proyecto que incluso en el 2009 se quiso tratar 2011 también quedó congeladito quedó congelado y ahora el Frente Armador tiene el ofierro como dice se dice en la jerga y van a ir por eso lo están pensando si igual yo eso es una de las partes de la discusión pero creo que la más importante de todas y que no hay que obviarla es la discusión respecto de los espacios en las comisiones porque no solamente pasamos a ser la primera minoría como bloque dentro de la cámara sino que además te da la posibilidad de impulsar tipo de legislación que es mucho más que los recursos que están dentro del propio Senado que está vinculado al presupuesto provincial y a un montón de propuestas que nosotros hicimos durante la campaña y durante este breve lapso de verano que creo que son primero implican muchísimos más recursos y una discusión mucho más profunda que solamente la posibilidad de trabajar hacia dentro del Senado la última por lo menos de mi parte cuando estás en un asado con masa un asado familiar está todo el tiempo con el celular es cierto que no para de rosquear con el celular que le hablan lo que es es un hiperkinético trabajador está incansablemente hasta altas horas de la noche trabajando con el teléfono pero no tiene artrosis el dedito y en algún momento le van a empezar a doler porque no no le deben aguantar los dedos es posible la tendinite la desempleo del subte la desempleo del subte no, no lo ves con tendinite no, no lo veo por ahora no lo veo creo que todavía es joven y tiene tiempo para seguir trabajando vía teléfono te hago una punta no lo desnombres no vamos a comprometer una estrategia quizás política pero hasta ahora todos los pases son dentro del senado intendentes hay un par de gobernadores hay gobernadores que están llamando por teléfono si, Sergio ha tenido diálogo con todos los sectores políticos y con todo el país no, no, pero es cierto y además no hay que poner en riesgo ninguna institucionalidad porque en una situación política como la que está viviendo el gobierno que busca siempre afuera enemigos desestabilizadores destituyentes etcétera me parece que no es prudente y no es necesario si, es cierto que hay innumerable cantidad de dirigentes políticos que ven en la figura de Sergio este el inicio de un nuevo ciclo político una esperanza piensan en la administración de Tigre y lo que lo bien que le fue en ANSES y ven una modernidad en la administración pública que la Argentina hay un par con ellos llamados y dijeron aguántenme que voy a seguir acá jugando pero eso le deberías preguntar a cada uno de los dirigentes y que cada uno sabe los tiempos que administra ¿sí o no? ¿hay o no hay? sí, hay ¿hay exfuncionarios del gobierno de hace muy poco que están trabajando con ustedes? ¿exfuncionarios del gobierno que están trabajando con nosotros? muchos, sí no, exfuncionarios de hasta hace muy poquito hasta hace meses trabajaban en el gobierno que tras una reestructuración se fueron y se sumaron al masismo no sé, lo desconozco no, no se lo desconozco muy bien ¿en San Isidro está bien? sí, sí estamos trabajando estamos llevando adelante un montón de las políticas que nosotros venimos planteando en la campaña así que trabajando dándole fuerte a lo que nosotros creemos que le podemos aportar a la administración y a mejorar la calidad de vida de un municipio con altísimos recursos como el nuestro así que sí también muy contentos con eso y creo que hay una comunidad que reclama un salto de calidad un salto a la modernidad y en eso estamos pero si la comunidad que está ahí reclama un salto de calidad es que la gestión que está no es ni moderna ni nada bueno es una administración que lleva muchísimos años y que creo que tiene algunas deficiencias que nosotros vamos en principio a intentar ayudar para resolverla y si no veremos en su momento cómo electoralmente se resuelve gracias Sebastián Sebastián Gavínez senador de la provincia de Buenos Aires dirigente y referente del Frente Renovador y aconsecimiento